¡Oh nooo! Hostia, ¿pero dónde vamos? ¡Auuguay! Uff, menos mal que había agua. Sí, pues yo me he comido el bordillo de ese, pero vamos. Ehh. Ah. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? No lo sé. ¿Qué es esto? Yo. Espérate, que es que en mi cabeza ahora mismo no sé, sonaba mucha musiquita Brian, ¿tú conoces este sitio? No Pero puedo volar ¿Puedo volar? Puedo volar Ay, yo también ¿Qué es esto? Mira, por aquí, por aquí hay una puerta Diversión al máximo, asegurada, caída libre Un poco de juegos de puta si que eran, ¿no? Eso ya lo ves Mira, creo que se juntan a la casa de una tal María Ah, sí, un pedazo de huerto tendría que tener, ¿no? Pero esto está pelado, ¿eh? Ah, es temporada Bueno, vamos para arriba, a ver qué hay Hola, buenas Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Nos hemos perdido No hay nadie No hay nadie ¿Qué es esto? Puedo preguntar ¿Mundos? ¿De dónde es? ¿De gente? Mundo de Josef Mundo de Jorge Josef Jorge Mundo de Ángel ¿Ángel? ¿Nuestro Ángel? No creo A ver ¿Qué es esto? Joder, cumble Puedes pasar, ¿eh? Si quieres Tira, coño Hasta luego Ay, manda una vagoneta ¡Vaya! Vaya Pero, 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 pero bueno Acaba, acaba en el, acaba en el Si, ah, eh, fin del viaje pone ahí No, no, así Aquí pone fin del viaje Ay Bueno Uy ¿Qué es eso? Hostia A subir escaleras, que sano Me cago Son muertos Empieza a llover Esto no me, esto no me genera confianza, ¿eh? A mí tampoco Deberíamos Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a refugiar Vamos a refugiar Sí, sí ¿Qué pone aquí? Shh Entrada al portal ¿Qué portal? Tú primero Por si acaso Tú no lo conegió La tomas primero No, no, hombre, Brian, va No, no No, no No, no No va a pasar Tú primero, tú primero A Pedro lo pego, tijera Venga Vale, espérate Eh Vamos a hacer, mira Una piedra Un hacha es una tijera Y luego A Pedro ¿Pero qué dices? Si las tijeras son esto Ah Pásamelo, pásamelo 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 Chacho Tú 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 no eres muy delicado, ¿eh? A ver Piedra Vale Tijera, ¿vale? Se desfiega a su uno, ¿vale? Lo levantas con el ratón Y luego lo sueltas, ¿vale? No No Espérate, espérate No, no, no Porque si yo hago así Se ve enseguida el cambio Pero, hombre, puedes hacer así Esta mente, mira ¿Cómo? ¿Ves? Ah Dos O tres Claro Vale, vale, vale Vale, pues Piedra Papel Tijera Mierda Siempre sacas tijera Podemos bajar, ¿eh? ¿Estás seguro? Sí, 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 yo creo Yo creo que no hay nada Entrada al portal Alfa Alfa, beta Alfa, beta Chacho Chacho Chacho, que puedes volar Bueno, la costumbre Parece un golem de piedra No tiene botón de encendido o algo Un puñetazo en el pecho o algo No No sé Probemos con una palanca A ver si hace algo Amigo Primigenio beta Puta madre Y primigenio alfa Bueno, Brian, tú estás al lado Con el giro de India Hasta luego ¡Ay! Su puta madre ¿Qué has hecho? Ay, espérate Quizá este robot Se le escuche demasiado Vaya, está perfecto Ahora lo escucho bien No, no, no No, no, no Amigos, amigos Bueno, Brian Bueno, Brian Identificate 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 Primero ¿Eres amigo o enemigo? Identificaos Yo Yo soy Minero 77 Yo soy Brian Brian GD Sí Identificación Confirmada Dueño Del mundo Brian ¿Qué? Sin presencia 9 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 Creo Quiero que está Se ha vuelto loco Siglos Este mundo Fue cerrado Por los antiguos No hay derecho A construir Ojo Ojo Ya 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 Pues A ver Todo 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 Empezó por un destello Vale Y un portal Si mal no recuerdo Y Ya Hemos caído Hasta el de arriba Abajo Y aquí estamos Hola 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 Buenas Buenas tardes Caballero ¿Cómo está? Se ha inicializado Una voz más amistosa Teniendo en cuenta Que está aquí el Señor Brian Para facilitar la conversación Y para Musicalizar La situación Me llamo Me llamo 2011 Fui creado Hace casi Hace casi Nueve Años ¿Por quién? Está hecho polvo ¿Eh ahora ya? Por los creadores De este mundo Este fue De los primeros Mundos En ser creados En el lore De Levilla Games Dicen Que en este mundo Nacieron los primeros Pasos Que guiarían El canal En este mundo Me atrevería Incluso A decir Que nació El nombre Del sagrado Levillator Aquí Jodakumol Brian GT Aquel que nunca Cambia su nombre Crearon Este nexo Este núcleo Que conectaría De ahora en adelante El resto De mundos Creados en Minecraft Por Levilla Games El multiverso De Minecraft Tiene su nexo En este sitio O sea Que si Que de aquí Podemos volver A nuestro mundo Afirmativo ¿Y tú sabes Cómo hacerlo? Afirmativo Creo que salió Así Brian Brian Tú eres electricista Puedes ayudarlo Ya Bueno Así también arreglo Yo la tele ¿Lo sabes? Aunque quizá Un golpe En la cabeza Este mundo Está protegido Todos somos Inmunes Al contacto Físico Cuando se originó Este mundo Nadie Jugaba En survival Todos Jugaban En creativo Vaya Un poco Guarros eran ¿No? Escucha Hombre Claro Si no Morías Pero Yo que sé A ver Ahí hay uno Allá ¿Del G? Un portal Al cielo Las antiguas Leyendas De Minecraft Cuentan La historia Del bug Que metías Carne de zombie En el horno Para sacar cuero Esas mismas Leyendas Cuentan Que existía Un portal Que permitía A todo el mundo Viajar A lugares Inimaginables El portal Y como Utilizando Cuatro Ingredientes Podéis Llegar Hasta El mundo Que deseéis Pero Primero tenemos Que ir al heaven Para abrir El portal Del heaven Necesitáis Cuatro Elementos Vale Vale ¿Qué elementos? Cada uno De esos Elementos Se encuentra En un En un mundo En uno de los reinos De este nexo En el mundo De Jodakumol En el mundo De Joseb En el mundo De Ángel Y en el Otro mundo Que ahora no recuerdo Quien estaba En ese extremo Creo que era un Jorge ¿Puede ser? Vaya La Funcionas a golpes Por lo que veo Por dentro También Alcanzar los mundos Debe hacerse En survival Espera A ver O sea Que nos vamos a jugar La vida Para conseguir Unos portales Para poder Ir al heaven Y luego del heaven Ir a nuestra dimensión Afirmativo ¿Y tú te vienes Con nosotros? Negativo No das comida O sea que Ni comida Ni armas Ni nada No tienes nada Para darnos Hola No queda comida Aquí Fuck Bueno pues Habrá que correr Bueno No correr Literal O sea Poquito a poco Tenemos un problema Eh Ya Bueno Tenemos varios Cuatro Para ser exactos Ahí hay comida Que te habéis llevado Tú todo Yo 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 Reaccioné Yo Tú no te preocupes A ver Entonces Y como Y como Cambiamos A su rival Vamos a su rival Ya Pero yo Pero no Ahora Bueno Gracias Amigo Volveremos Madre mía Tío Que asco De pavo Es que lo he reviento Asias Oye Oye Pero no tenemos Vagonetas Ah Si Vagonetas Hay aquí Fuck Las hemos Roto Yo me he guardado Una ¿Qué está pasando Por ahí? Habrá que subir Por aquí Por aquí Por la derecha ¿La derecha? Joder Minero No ve las Putas escaleras Tío Yo pensaba nadar ¿Qué está pasando Por ahí? A nosotros No nos hablan Hablado nada Te he empujado Que no lo vi Mundo de ángel Vamos al mundo de ángel Mismo Pero aquí solo hay una Vagoneta Yo tengo otra Hasta luego Bueno Pues Vaya Vaya Para 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 Vayan Para ¿No lo ves? Ay Ay Dios Ay Dios Ay Dios Para la vagoneta Para la vagoneta Para la vagoneta Para la Para la No Fuck Bueno Brian ¿Qué te cuentas? A caminar ¿No? Voy a ver Ay Ya podrían poner Algunas vagonetas En algunas Vías Ya podrían haber dejado Preparadas Cosas Pero bueno La madre Que me parió Si que están dejando Si que están dejando Preparadas Cosas Por lo que veo Buah Brian ¿Bajas tú? Espérate Pidra, papel o tijera No No tengo nada No jodas Pues te toca bajar Bueno Venga te espero aquí Con cuidado Amigo Todo bien Con tu puta madre Escúchame Que Ya ya Cuidado 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 por dentro Uy Pégale 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 ¿La has cogido? Si He cogido Una hoja Lo he cogido Vaya Quizás Alguien se le haya ido La invisibilidad ¿Y cómo bajamos? Cuidado Que me empujas Uy Tú corre Pero Pero Tú puedes Tú puedes Brian Tú puedes 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 ¡Pau Tu puta madre! Madre mía Barret Pero son ¿Cómo? Es un cobarde Venga va Cobarde Se queda ahí mirando El rata ¿No? ¿Me quieres ayudar? ¿A qué? Si ya lo tienes ¿No? Pero Brian ¿Por qué los estás matando? Voy a matarlos ¿Pero no las cogido ya? Sí Pero voy a coger Buah Buah Ojalá unas vagonetas Virgen Hace aquí A nosotros Ahora mismo Estaría bastante interesante Y divertido Y dame comida Buah Las vagonetas Que han aparecido Son inútiles Cógela A luego Ahora ya Oye pero dame comida Sí Sí pero corre Que te viene un esqueleto Detrás Uy pero quítate de ahí Tominquero No que es para ir juntitos Hombre Buenas tardes Brian Coge comida ¿Sigue rota? La vía sigue rota La vía La vía Creo que no sigue rota La vía no sigue rota ¿Verdad? La vía no sigue rota ¿No? Brian No lo sé Tú eres el experto En vías Me acaban Son muertos Ay Que me caigo Coño Demasiadas Vabonetas Ay Bueno pues Vale Vamos a volver Uff Que viaje más duro Toma Para ti Te lo has ganado Toma Eso está bien Eso te puede servir Por si acaso Quieres hacer explotarlos Yo tengo Para defenderme Unas tijeras Vale a ver Espérate 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 Vamos a dejarlo marcado Uno de ángel Vale Perfecto Vamos al de José o Jorge Que te llevas Que te llevas Muy vagoneta Las vías ¿A dónde vamos? A Jorge ¿No? Creo que sí ¿Crees que sí? Lo digo porque Si de repente Hay un agujero enorme Me hemos cagado Vaya Vaya La madre Hostia puta ¿Qué pasa? A ver Pero 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 Bajo yo Bajo yo No te preocupes ¿Dónde está el cofre? Primero Primero localizamos Vale Lo tienes ¿No? No Antes de subir Pegaron Un pillotazo No va Pero 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 bueno Que era broma Vaya Que era broma Ay Ay Que se le ha desgraciado Que se nos ha Que se han roto Las vías Ahora ya Quizá Que no me empujes A la muerte Quizá Ay Eh 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 Quieto Pero creo que Vienes con la tablería Quieto Chapaya Chapaya Maricón Empujá Mira Las vagunetas No van a venir bien ¿Te importa? Gracias Perdona Un momento Madre mía Estoy reventando La boca Este y No La vagonita Eh ¿Qué hace? A ver Tú primero Baja valiente Tira para allá En serio Esto 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 no está apagado Por favor Vale Voy a Voy a por bloques de tierra Es que vio todo lo que viene por ahí Coge tu bloque de tierra Agua al agua Métete al agua Largo bicho Largo Ojos de put Pero que Esto es una puta Lola Ves como Tenía que haberle pegado Ya bueno Pero Era de broma Consigue el bloque De tierra Por favor Ay Eso es para ti Lo que hay de tierra Ahí Ay Hijo de puta Que me muero Que me muero Puta madre Ahí va Ahí va Ahí va Tope Mierda Puta madre Eh Ya tengo los estos Ya yo también Pero corre Uff Ya está Ya no entran Tu madre bien A ver Eso ha desgraciado ¿Cómo te explico yo esto? Mira aquí Me ha quedado muy caliente la boca Hasta luego Hasta luego Hasta luego Te ha desgraciado Te compro la La vagoneta por una Ah Una vagoneta No te compro nada Hijo de puta Cuidado Cuidado Me parece que rompo la vía Eh Te parto yo el alma Vale Perfecto Hasta luego Hasta luego Vamos pa' dentro Tío esto no alimenta una mierda Tengo dos días Hombre Y está un buen pollo asado No un pollo Es para comprar Uff Mundo Completado Vale Mundo de José Vamos Esto es de su vida La has tirado Búscala Hay como Que me estoy yendo Que me estoy yendo Así Con moda Mierda La vagoneta Yo creo que aquí Hemos gente Porque hay demasiadas Vagonetas Se me ha caído La vagoneta No 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 Pero tú no te habías ido No Me das una Una espada Vale Hasta luego Un placer Vamos al mundo de José José Que sistema de vías Es más complejo Sí 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 O sea Pero vamos Se esforzaron bastante Vaya ¿Qué pasa? Joder Que no hay más resto Ni caos Vaya mierda Pero 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 Bueno Adiós Hostia Pero 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 ¿Qué hijo de puta? ¿No? ¿Cuánto Cuánto Es de Ah Vamos a Dontería Tú Corre Mierda No 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 Joder Pero Que asco De mundo De verdad Ojalá El bloque De un todo Mi caos Tu puta madre Tu puta madre ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me va a pasar? El puta Te he agafado a tu lado Cállate Cállate Es navidad Si, si Pero cuidado Con lo que puede haber abajo Por dos ¿Qué haces? No sé Para que bajaras antes Si, si Baja 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 Por esa Es que Es lo que te está Esperando Ahí Joder Ahora vas a bajar Tú Si, si Voy a bajar Por el otro lado Madre mía Pero bueno ¿Desde cuándo Ya suben escaleras? ¿Cómo que suben escaleras? Suben escaleras ¿Y el cofre ¿Lo has visto? No Pero lo que sí Que me va a ver Es mi muerte Seguramente Ayúdame Sí, sí, sí Te ayudo Te ayudo Brayal Aquí no hay ningún cofre Igual aquí Solo nos esperaba Nuestra muerte No creo que haya sido tan Hijo puta El creador ese ¿No? No sé Son tal golem de mierda ¿Golem de mierda? Fui 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 ¿A dónde? Por aquí Hay una cu... Ah, claro Si es que están iluminados Me cago Dios ¿Y nos tenemos que meter por ahí? Bogo Pero hay demasiados zombies Mátalos Sí No sé cómo Me cago en la puta madre No lo puedo hacer mucho Estoy usando la táctica de la escalera Quizás alguien se esté pasando un poquito de hijo de puta Te gusta la espada que te he dado Más mato tú, Brian La espada que me has dado Esa que estaba a un toque, ¿verdad? Esa, esa Buena Buena espada Buena espada, Brian Buena espada Ay, menos mal Que aquí cuando mueres Volvemos Vale El caso es ¿Cómo bajamos ahí? Luego subimos Toma Bloques de tierra Sube Pero que sube Baje y coge esto Ayúdame Sí Corre, Brian Tú puedes Ayúdame Pero la has cogido Lo que hay en el cofre No puedo No me estás ayudando Puta madre ¿Te has cogido lo mío? Si te digo que sí Miento Así que Pero bueno Pero bueno Pero ni mal Te has dejado Más importante Así Brian sube Coge tierra Busca tierra Se lo muero Brian coge tierra Y huye Pero ¿Pero esto qué es? Pero escuchame Esto es el puto infierno Brian Ha sido un placer ¿De cuál? No ha caído Toma Está bien para ti Soy bueno Lo que me faltaba Vaya Corre Joder Puto Pero bueno ¿Esto qué es? Tú corre Hasta luego Te espero arriba Ay Dios Están moviendo la cara Un poquito Que voy a ser finita ¿No? Ay Que bebé contigo Bueno pues ya hemos llegado Al mundo Ya no lo hemos pasado Ya hemos vuelto Manzana dorada Encantada Pero tú has cogido algo Del portal ¿Cómo que algo del portal? ¿No voy a coger nada Del portal? Sí ¿Y no lo has cogido? Sí Brian Yo he cogido lo que había En el cofre Ah bueno Vale Yo he cogido Pues un hacha de armadura Y me he puesto nervioso Y he dicho A la misma ¿Pero por qué va por aquí? ¿Por aquí tiene? Ah Cierto El huerto de María Tía Te llevas bestia de tía Vale O sea Ahora solo nos queda un mundo El de Josep lo tenemos El de Jorge lo tenemos Ahora solo queda el tal Jodacumbole Oye Oye Minero Eres un cachondo He ponido el cantel Vais Vasis a morir Eres un cachondo Como suerte que lo has escrito Porque me diréis Ni pude escribir Sí, sí Sí Lo he escrito yo Vamos A alguien le haga falta Volver a clase de lengua O algo Oye Te contame Que yo conocía un tal Jodacumbole Seguramente este es el mundo Cuidado 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 A ver ¿Cómo te lo explico? Pero Hijo Hijo de puta Lo corte Ay Lo vengo Tío Bueno Pues Ha estado Divertido ¿No? Sí, sí, sí Ha estado divertido Sobre todo Vamos Lo de las pociones Hace saltar Que No se pierde Vaya por Dios Vaya por Dios A ver Tira, tira, tira Tú puedes saltar alto Nos han dejado un regalo Creo, ¿no? Tira 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 Vaya Me da Mi Que no Me da Mi Que no Me da Mi Tampoco No Madre Mía Escucha Deja De Cagarte Por Dios Tira 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 Que me Tienes Contento La opción De esto De salto Huele un poco A cacota A caca de mierda Pero mierda En plan De las cuatro De la Nos lo ha puesto fácil Esta vez creo No ¿Qué tal? No ¿Qué tal? ¿Qué tal? La salta La salta ¿Tú? No Tú 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 Primera Tú Primera Alguien Tira 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 No Miren Atrás Ay mira Pero que esa Y esa construcción Lo más bonito Que tiene Este mundo No parece Buah No me las he visto En otras Escúchame Si te ha puesto El culo Cerrado Vale ¿Rabí? Dí que sí Con tu casa Cerro ¡Oh Dios! ¿Aló Brian? Tú puedes ¿Eh? Tú puedes Me han comprado Un sustito ¿Verdad? No sé ¡Tu puta madre! ¿Qué hay? Anda Unos señores De negro Sí, sí Pues lo que viene Detrás A ver O arañas O negros ¿Qué prefieres? Las arañas Claramente Tira para arriba ¡Uf! Guilipollas Casi Me matas A ver Ah, pues aquí Se puede Enclarar Perfectamente Oye Que ves una Maza De esas Que te he dado Ah, pues estaría bien Me he comido Como Un trozo Cuatro Como dato Venga 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 Acercaos Acercaos Chicos de puta Meningitis Meningitis 2 Vaya Has volado ¿Verdad? No No Está feo Está feo Eso está feo Brian, corre Escúchame Minero Ven para el punto Veo lo que he encontrado A ver ¿Qué? No sé No sé ¿Qué? Total Y acaba de desaparecer Es el portal Lo que había ahí Es para adelante Es para adelante Brian Brian, hay dos Hay dos ¿Lo sabes? Espérate ¿Cuántas flechas tienes? Bastantes Vale Yo tengo dos stacks ¿Cuántos tienes stacks tienes tú? Ay Que me he caído en algo Que no sé qué es En tu puta tumba Ahí te lo digo No Menuda Siempre llevo un cubo de agua ¿Cuántos stacks tienes tú? Unos siete Pues quizás me vas a dar Unos ¿Cuántos? Ay Quita Te enojo volver ¿Me podéis dar unos cuantos stacks? Por favor Pues te he dado Tengo dos Muy bien Te ha pegado Para que no vuelvas a coger tú Eres fantástico Brian Eres fantástico A verte da prisa A verte da prisa ¿Te siguen quedando siete? Sí ¿Por qué? No Pero nada Pero nada Tú corre Tengo que subir ahí A la vía Sí, sí, sí Tengo que subir Sí, sí, sí Tú corre como la puta que eres Y ya está Tú corre, tú corre ¿Por qué no he inventado las escaleras Los normales? Ay, me pica un ojo Brian, me pica un ojo Nos está siguiendo, ¿verdad? No ¿Qué estás haciendo? ¡Qué está madre! Bueno, al menos he llegado al mundo Bueno, hemos llegado antes Quizás ahora te vamos a correr como Vamos Vamos a Ya está el mundo completado Vamos Sí, sí, sí Ah, te vas por culo ya Vamos antes Vaya ¿El golem no está en su sitio? ¿Dónde estará el golem? No sé Aquí estoy ¿Qué queréis? ¿Habéis conseguido los ingredientes? Eh Sí Sí Creemos que sí Ponerlos en el cofre Toma Ahí hay uno Brian, tuyo Brian Creo que era esto ¿Un ojo? ¿Un ojo? Mira, esto ¿Y esto? Negativo ¿Esto? Brian Ahora sí Estos son los cuatro ingredientes ¿Habéis tenido problemas? No No Para nada Los cuarenta No Tenemos arañas Porque mira Hemos visto arañas Que queríamos coleccionar Withers No 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 los he visto La verdad Hace falta Un último ingrediente ¿El qué? Una estrella Del wither Brian, nos quedamos aquí a vivir No está mal Hay agua Y agua Y habría comida Pero no No hay comida Sí, sí Vamos a por un Esos hijos de puta Y Pues eso ¿Cómo es un wither? ¿Y cómo es un wither? ¿De dónde sacamos un wither? ¿Cómo que de dónde sacamos un wither? ¿Por el puto camino por el que aquí vamos? Vamos Míralo Mira, ahí está tu colega W W W de Widerson No te acerques mucho No te acerques mucho O sea En cuanto le puedas dar Bueno Yo creo El wither El wither no flotaba ¿No? Vaya Quizás si un wither Spawnearse en el mundo este Podríamos llegar a conseguir la estrella Porque si lo matamos aquí las vías Un poco complicado No creo Puta madre ¿Dónde está? Vaya Tú te esas Esa es realidad ¿Puedo preguntar ¿Qué cojones les pasa A los putos zombies Que no se mueren Con las flechas estas? A ver Tenemos otro problema Aparte del wither Brian Esto está plagado A ver A ver Que la bromita El wither Estaba bien Pero igual Si subimos encima De la casa Mejor ¿Eh? Sí María Chacho Por el agua No puedo que Ni negro Pero Ni ser racista Pero es que no lo veo Porque es negro Tío Tú dispara Tú dispara Tú dispara Es un disparo Decapitado Pero es que no lo veo El wither Recupera vida Dale 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 Lo tengo Ahora ya Dale Dale Si yo Mira donde estoy Dale 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 No te puedes Dale Dale Si yo estoy aquí Detrás de la De la cosa Está mirando Pero Que zorro Quizá me tenga Podría dispararle No sé Estaría bastante bien ¿Sabes lo que te quiero decir ¿Verdad? ¿Por qué Porque se está cebando Conmigo Hijo de puta Tú dispara Que yo Que yo Que yo Que yo lo traigo Mierda Dale Todo el wither Ay Te gobe manzana Pero si es que Las manzanas No sirven de nada Que si Que te dan vida Y te curan Esa mierda De manzana Mierda De manzana Hola manzana La mierda De manzana Quizá el golem No puede ayudar ¿No? Pues no sé Quizá si Si le hablas Tú al golem Hasta puta Creo que el gole Nos está ayudando Hombre Pues vale Vale Corre 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 Para adentro Para adentro Brian ¿Está vivo? Sí Pero ahora mismo Estoy aquí Con los señores De blanco y negro Hablando Pero ¿De dónde sale Tanto bicho? Tú Tú Entra al huerto de María Si puedes Y ya está Ale Va nada Vamos a Voy a Voy a Vale Ha cerrado Ha cerrado Dejadlos ahí Buenas tardes Amigo golem Habéis demostrado Ser unos auténticos Incompetentes No sois capaces De superar La sencilla tarea De acabar con un Wither Dejad la estrella Ahí El dinero Me vuelve el negro Ey 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 ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Ahora ahí Solo te he dicho ¿Cómo estás amigo? Ya está rompiendo la pared A saber lo que hago Está construir eso Dinero Seguro Dinero ¿Qué está haciendo? No será este el gol De arquitecto ¿No? Porque no tiene ni puta idea Lanzadla Entrad Y no volváis Nunca más Lanzadla Este anexo Debe permanecer sellado La he lanzado El portal Está activo Una vez entréis Viajaréis Al mundo Que deseéis Ahora dime Minero 77 Inútil Entre los pollos ¿Dónde quieres ir? Soberano Soberano de los pollos ¿Dónde quiero ir? A nuestro mundo ¿Qué os fue mi hijo? Pero Soberano de los Muño 1 ¿Qué os es? Ya Buen Emít ¡Gracias!